Hola amigas, soy Rosalinda, bienvenidos a mi canal, La Abuela Rosa. Está muy agradable el día, muy bonito, estaba el sol muy bonito, pero ahorita ya está fresco. Miren que hermoso dinero que venimos a comer al restaurante La Estela. Muy famoso y conocido y muy rico. Muy rica la comida, muy rico. Así que por acá ando en la Ruta del Vino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!